Y la prohibición que mantiene Haití a 23 productos dominicanos vía terrestre viola regulaciones de la Organización Mundial del Comercio. Un estudio de identificación de los obstáculos técnicos y barreras no arancelarias al comercio entre ambos países precisa que las pérdidas por las restricciones se rondaron entre los 500 y 600 millones de pesos solamente en el 2015. El estudio de campo realizado por la agencia Caribbean Export tiene como propósito que las barreras comerciales sean abordadas por la República Dominicana y Haití.